En la problemática que llevo asistiendo con los funcionarios del DCO de la parroquia catedral de Santa Rosa, La Lagunita. Estos funcionarios entran el 5 de febrero del presente año, el 2024, a mi casa sin orden de allanamiento, sin nada, donde se llevan detenidos a mi esposo, a mi persona y a mí, con una embrazada de 27 semanas de gestación, se llevan a mi hija de 11 años, se llevan a la comunidad, estos funcionarios se llevan a todo el mundo, dicen que era una entrevista cuando llegamos allá, nos golpearon, golpean a mi hija, nos meten hacia adentro de la sede del DCO, ahí me empezaron a golpear, a las 9 de la noche me empezaron a dar reiteradas dolores, donde ahí mismo, en la sede, funcionarios que estaban allá, mi esposa, me empiezan a ultrajar, a meter las manos en mis partes íntimas, a intentar controlar la vida de mi hijo, después nos ponen en una mesa, nos ponen de espalda, me volteo, cuando me volteo, nos están sembrando con balas de altos calibres y un cargador. Estos funcionarios le piden la suma de mil dólares a mi esposo para dejarme de pegar, mi esposo da los mil dólares para que me dejan de golpear y no me procesaran, me procesan, el día jueves me traen para los tribunales, estos funcionarios se aprovechan de ese momento y se llevan a un muchacho fuera de acá a los tribunales, se lo llevan para la sede otra vez, del deseo, su modo operandi es sembrar a las personas humildes y le hago énfasis al fiscal general de la República, a Tarek William Saak, que meta la lupa y que haga una investigación a fondo de dónde salen tantos proyectiles y de dónde salen tantos cargadores, que estos funcionarios corruptos, estos funcionarios vestidos de funcionarios, pero son delincuentes, que dañan a las familias, que le quitan la vida a las familias humildes y que le quitan la libertad al pueblo, al pueblo humilde que trabaja para tener sus cosas, porque nos quitaron la suma de mil dólares y nos robaron una moto. Si algo le llega a pasar a mi familia y a los testigos de este caso, lo hago sumamente responsables a ellos, porque el día que ingresan a mi casa andaban funcionarios del DCDO y andaban personas de la brigada de anti-extorsión y secuestro y andaban una brigada mixta de la brigada que está por la Libertador, que es contrabanda. Los de contrabanda fueron los que ingresan a mi casa llevándose la moto de mi esposo, tengo los videos, tengo la foto, tengo todo el respaldo, tengo todo respaldado, que lo que yo estoy diciendo es totalmente cierto. ¿Por qué crees que estos funcionarios se han ensañado con ustedes, con la sofra de cámara, que esta no es la primera vez que lo hacen, sino que ha sido ya algo reiterativo desde el 2022? Exacto. Yo hice una denuncia en el 2022 con el fiscal Alfonso de la Torre, cuyo funcionario Márquez Anderson me decía el día que estábamos en el DCDO te vamos a llevar para el DIC. Yo tuve una reincidencia, un problema, donde funcionarios del DIC de la 57 con fuerzas armadas ingresan a mi casa, igualmente con sus modos operandi, sin orden de allanamiento, donde intentan sembrar a mi esposo con un arma de fuego. La comunidad salió, hice videos, hice respaldo, hice la denuncia con el fiscal Alfonso de la Torre y ya ha pasado desde el 2022 hasta acá y eso quedó así. Entonces ellos vienen como que ya una reincidencia de que el fiscal Alfonso de la Torre no hizo nada, entonces ahí nuevamente volvieron otras a ingresar a mi casa, logrando sus objetivos, sembrándonos. Bueno, entonces lo que me llama la atención es que yo logro hablar con mi esposo y mi esposo me dice que lo llevaron para el DIC de la 57, donde nosotros tuvimos ese día la denuncia en contra de los funcionarios y lo llevan para el DIC de la 57 y lo reseñan ahí otra vez. Y allá lo maltrataron, allá le golpearon, lo ultrajaron, entonces cuando le fueran a hacer su prueba de medicatura, fue ese, no lo sacaron. Psicológicamente estoy afectada, los funcionarios viven al frente de mi casa, donde ellos empiezan a remeter en contra de mi integridad y me mandan a decir que si yo sigo con las denuncias o sigo subiendo videos a las redes sociales, ellos me van a sembrar con droga. Que yo ahorita no tengo beneficios, que me van a sembrar, yo tengo por mi vida, por mi libertad, porque así como le quitaron la libertad a mi esposo también lo pueden hacer conmigo. De hecho mis hijos me están yendo como tal a clase, los mando con vecinos, de hecho alguna vez yo no los mando, porque de verdad tengo miedo por mi vida y por mi libertad, ya que, o sea, soy madre de cuatro niños menores de edad, el sustento de la casa era mi esposo, mis hijos están afectados psicológicamente, estoy tramitando su libertad en el nombre de Dios que se la den, vengo para acá, para los tribunales, y me han informado que el expediente no está, que se pasó para juicio. ¿Tienes conocimiento si los oficiales que fueron este día a tu casa están siendo investigados también? Bueno, los funcionarios, este caso lo llevaba la Fiscalía 27, donde la cual hicieron un excelente trabajo, una excelente investigación, ahorita el caso lo lleva el Fiscal Alfonso de la Torre nuevamente, este, bueno, el pido encarecidamente delante de los odios y del Fiscal General, que no vuelva a pasar lo que pasó anteriormente en el 2022, o sea, que lo que está pasando reiteradamente ahorita, o sea, si realmente se haga justicia, y que no quedemos impunes, y que no seamos igual que otras familias que no se ha hecho justicia como tal. Le hago el llamado a todas aquellas familias humildes que están pasando por la misma situación que estoy pasando yo, que no tengan miedo, porque que seamos portavoz de la verdadera verdad y de la justicia, que por personas así como ustedes que se asustan, yo sé que no es nada fácil, pero por personas así como ustedes que se asustan, por eso es que la justicia venezolana está como está, porque nos callamos y nos silenciamos, y nadie sabe qué es lo que realmente nos está pasando. El mejor medio para hacer justicia primeramente es buscar todos los caminos regulares y los medios de comunicación, que va a dejar énfasis y va a dejar una acotación y una evidencia de que, o sea, buscamos la manera de expresar lo que nos estaba pasando, lo que estábamos sintiendo, y que estábamos haciéndole un llamado al pueblo venezolano, al presidente Nicolás Maduro Moro, que, o sea, meta la lupa en cuanto a lo que está pasando irregular con la justicia de acá de Venezuela. O sea, que los funcionarios, no todos, pero la gran mayoría son corruptos, que se aprovechan de su uniforme para desgraciarle la vida a las personas más necesitadas y más vulnerables, y se valen de eso porque tienen...